Lo de siempre, Bear o Usec. Yo creo que me voy a pillar Usec, por el simple hecho de Lighthouse. Pero... Sí. Vale. Vale, preset, overall, skills, mapa, misiones, nada, vale. ¿El equipamiento es el mismo? Un segundo. Sí, dan lo mismo al principio, creo. Me ocurre una mierda. Dios, la sensibilidad la tengo... Alta no, lo siguiente. Estoy como un niño pequeño, ¿eh? Cuando vuelve a casa. Después de estar internado o algo así. Hostia, el fob está cambiado. Yo lo tengo muy pequeño, creo. El fob. No sé ni dónde se mira. ¿Dónde está? Voy a entrar aquí dentro. ¡Ay, mira qué bien! No lo sé, luego lo miro, tío. Fuera, fuera, Tony. ¿Me han matado? No. ¿Qué es player, Cap? Es player. Le voy a rodear. Otro lado, ¿eh? Recargo un segundo. ¿Dónde está? No sé cómo decirte en la parte de atrás del edificio. Por donde se sale, no, sino... Hacia la gasolinera, hacia los panques de combustible. Hacia la gasolinera, sí. No sé dónde está, tú. ¿Se ha escondido? Mira. Una MP5. Sí. ¿Tú también? Ah, ¿tú has encontrado una? Sí. ¿Yo también? Poné aquí en la mesa. ¿Qué cojones? Eh, la mochila. Mira que hay algo dentro. Tío, ¿cómo suena de alto? Sí. Me he quedado sordo, tío. ¿Me he quedado gordo? Sordo, sordo. El Sparkplug era necesario para algo, ¿no? Sí, pero un puñado de coces. ¿El escape está? ¿A todo esto? ¿Lo has visto? ¿Sniper? Sí. Con una holográfica difícil, la verdad. Con la de hierro. Con la de hierro, tío. Sí, sí que está, sí que está. Está disparando a hacer un trato, ¿o crees? Se ha agachado. Sí, sí, sí se ha agachado, sí. El hijo de puta. Porque no se ha visto. Ya. Por eso me he puesto a correr. Pues no sé cuál es pillar, tío. Si los M32 son una mierda. No sé si he escuchado algo, Gerard. Me cago en la puta, Scarlett. ¿Era la granada lo que has escuchado o qué? No, no. Si quieres, yo me quedo aquí. Sí que son una mierda estos cascos ahora, ¿eh? No sé qué escucho, tío. Cállate, no morir por el escape. Cállate, tío. No me toques los huevos, ¿sabes? No me da, polla. Me hacen escuchar ranadas donde no las hay. Un poco sí, ¿eh? Es que no sé, tío. He escuchado hierbajos, la lluvia, a Gerard, no sé. ¿Dónde está el puto sniper, tío? ¿Se lo han cargado o qué? ¿Eres tú aquí? ¿Has disparado ya? Sí. Vale, vale. Se viene. Hostias. Mira, con la mira. Vais a ir abajo a ver si hay algo. Bitcoin. Hombre. ¿Por qué no se me cambia el zoom? ¿No tiene este variable esto? No. ¿No? Que sí, que sí. Que no me acuerdo de nada del juego ya. Hostia, no veo nada. Ahora. Toma. No me lo puedo creer. No te creo. Ah, pero que encima vas un drips y gala con dos cadenas de oro. No, tres. Cuatro. Cuatro. Bueno, vete a la mierda, ¿no? Uno se vea un Bitcoin, cuatro cadenas de oro. ¿Qué cojones, tío? Tirarte ahí alguien delante. En la roca es un scaf. ¿Lo ves, no? Sí, sí, sí. Vale, tú si quieres. Recuerda que tenemos que ir a Otskiss, ¿eh? Toma. Al pozo. El doble sniper le llamaban. No puedo recargar. Ahora. Tampoco sé cuándo estaba antes. Ya. Sal. Joder. Bien. A ver. Ya es como tradición, ¿eh? El primer día encontrar un Bitcoin o una gráfica. Luego ya no me encuentro ni una en meses. No, no. Para mí, para mí. Sí, sí. Luego ya no me encuentro nada en meses, vaya. Hostia, 408k. Vende de una, ¿no? Joder, si lo vendo de una. Si duplicas casi el valor de tu estado, ¿no? O sea, del dinero. Sí. Sí, sí. Veo a alguien. ¿Pero el avión? Sí. Vale, va. Dos. ¿Vienen hasta nosotros? No, están en el avión. Un momento, que estoy detrás tuyo. Yo supongo que sí. ¿Acaes? Vale, yo... Vámonos. Vale, es una fractura. Eso te voy a hacer. Puta madre, el Stalker, tío. Veo borroso. Vale. Ojo. Mira el suelo. ¿Qué? Coño. Claro, soy yo ahora, ¿eh? Es para un Bitcoin chica de Nador. Vale, a ver... No, una gráfica. Vete a tomar por culo, tío. What the fuck? Ay, el Sledgehammer aquí. Ven, ven aquí un momento. Que tienes un W de 40. ¿Qué cojones, tío? Voy. Aquí. Por la cara, ¿eh? Muy buen loot. Aquí hay otro, Gerard. Ya tengo yo, creo. ¿Y el AWL? Hostia, eso no. Quédatelo. Lo has visto tú. No he montado antes, no sonaba. Joder, qué mal. Estamos por aquí en el seto. Delante, delante. Rescaz. Hostia, cómo va el pobre. Como vamos los dos, oye. He fallado. ¿Qué pasa, Morfi? Huye, 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 huye. Va fatal. Y tal y como va, prefiero que no dispare. Es que ni se ha enterado, tío. Ya, ya, ya. La expansión del mapa, sí. Sí, sí, la han sacado ya. En esta zona verde te tienes que quedar. Si todo va bien, por el lag, no nos deberían matar. Hostia, hostia, hostia. Eh, eh, eh. No, 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 no. No, 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 no. Tira para atrás. ¿Qué pasa, qué pasa? No va bien la cosa. Extracciones aquí en medio. Y no lo está haciendo. Vámonos. Vámonos. ¡Ah! ¡Oh, no, Terry! Ok, ok, ok. Hay un escape. Tira, tira, tira. Lo sé, lo sé. Tira, tira. ¡Pero va, pito! Hostia, es tú. Vaya salida. Esto es el refugio normal de aquí en Tarkov, ¿eh? Sí, sí. ¡Joder! Te he visto, Chris. Te he visto. ¿Dónde estás, Tony? Es otro, es otro, es otro. ¿Dónde soy yo? ¿Se han matado? No lo sé. Sí, aquí hay un tombado. Piña, 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 piña. ¡Me cago en Dios! ¡No es el chat! Han cerrado aquí, ¿eh? Este rollo, este rollo. Vale. Pues ese viene abajo. Hostia, es que va con... Han abierto, han abierto. ¿Dónde está? ¿Cómo que no? Claro que sí, no podía pasar. 52 de daño que le he hecho. Y soy buen para ti. Pensaba que seguiría corriendo el hijoputa. No sé cómo se ha girado tan rápido, tío. Ha ignorado la inercia, pero por completo.